Las abuelas de Plaza de Mayo queremos compartir nuestra enorme felicidad por la restitución de la identidad a otra de nuestras nietas. Se trata de Laura Reinhold Sieber, la hija de Susana Leonor Sieber y de Marcelo Carlos Reinhold, nacida en febrero de 1978 por cesárea en el Hospital Naval. Con ella suman 105 los casos que hemos resuelto hasta ahora. Siempre tuvo una sospecha de su identidad, pero un poco se confirma a partir de que hace unos 4 años esta persona que la cría le da a entender que podía ser hija de desaparecidos. Demuestra ella una enorme disposición a incorporar su historia, pero no es fácil, hay que entender. Lo más importante queda ahora en el rol de la familia. Acá está la tía, están los dos primos, está otro tío, que son los que van a acompañarla, a contenerla, y aceptarle todos esos momentos que ella pueda necesitar reserva y serenidad para incorporar algo que ella sentía, porque ella se presentó con dudas. Ella vino con sus dudas, o sea, algo adentro, algo después más, y le largan así como un mensaje de que podría ser los que la han criado. Le dieron buena crianza, ella lo dice, pero nosotros nunca valoramos como buena ninguna crianza de apropiación de un nieto, por más que se lo tenga rodeado de lujos o de posibles afectos, porque hay un delito muy grande que es justamente el impedirle que crezca con su familia, que la buscó siempre. La CONADI es el órgano del Estado complementario de estas búsquedas, que he percibido como Secretario de Hechos Humanos, y creo que Carlos es la encargada directa de la CONADI. Y yo quisiera destacar también el aporte fundamental de los testigos, sobrevivientes de los campos, porque si es posible que hoy Estela nos haya narrado todo el paso interior de ella en la ESMA, es porque los sobrevivientes han presentado sus testimonios, han comparecido en los juicios, y de esa tarea complementaria, entre la incansable tarea de las abuelas, y la colaboración de los sobrevivientes de los campos, es que hoy tenemos este resultado. Recordar estas buenas noticias son una cosa que nos hace muchísimo bien, no solamente a las abuelas, sino a toda la comunidad que siente que estas historias deben esclarecerse, que son necesarias para la verdad de la historia que estamos escribiendo todos los días, y desarticular de alguna manera el proyecto siniestro de la dictadura, que fue el robo de bebés de manera sistemática. Ellos se creyeron que nunca los íbamos a encontrar.